En este video vamos a hablar de la importancia de mantener esa ética profesional y evitar el bullying a toda costa en nuestras clases de instrumento. Mi nombre es Yelselo Zoya, te doy la bienvenida al canal, soy licenciada en música, maestra en educación y desarrolladora de contenidos online y este video está dedicado a este tema tan importante. Cuando nosotros pensamos en bullying, pensamos a lo mejor en un maltrato que tiene que ver a lo mejor con algo muy serio, con consecuencias muy graves, pero vamos a hablar de esto que finalmente entra en la categoría de bullying, pero a veces puede ser que un maestro en su clase de instrumento se desarrolle el hábito de hacer menos a sus estudiantes y esto finalmente puede tener este efecto que baja la autoestima del alumno, que le impide crecer y claro, acaba siendo un bullying. Así es, acaba siendo un maltrato psicológico. Esa es la verdad, hay que decir las cosas como son. Y vamos a pensar en bajo qué circunstancias esto podría ser una realidad. Quizá vas a pensar, oye, no, pues es que yo nunca he hecho eso de ninguna manera y puede ser que no, pero a veces, a veces ha pasado, lo he visto, me he encontrado que sobre todo con maestros en un momento donde hay mucha, donde hay un poco de tensión en clase, a lo mejor se ha caído en una rutina, el alumno no avanza por la razón que sea, puede ser culpa de la dinámica de la clase, puede ser por situaciones externas, muchas, muchas razones pueden estar frenando el avance del alumno y el maestro se desespera y entonces empieza a utilizar expresiones en clase que están dando un, están desacreditando su valía como estudiante y a lo mejor empiezas a decir, es que creo que no tienes futuro, no vas a llegar a ningún lado, no vas a poder hacer esto y no vas a poder hacer esto, bla, 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 mejor dedícate a otra cosa. Y no debemos de confundir el dar una opinión, a lo mejor basada en hechos, por ejemplo, si estás dando clases a alumnos que ya son un poco más grandes y estás en algún programa académico que tienen que cubrir ciertos exámenes, ciertos grados y bueno, pues si a lo mejor ves que no lo va a poder hacer, claro, le vas a decir, oye, mira, no estás estudiando, tienes que avanzar de esta manera, no vas a poder acreditar el programa o lo que sea. Pero, ¿qué pasa cuando el maestro va un poco más allá, rompe esa línea ética y empieza a usar ya cosas de una connotación más personal, más directa, subestivando a lo mejor lo que puede llegar a ser? Tenemos que tener cuidado con eso, jamás, jamás dejar que eso pase. Desde luego, jamás sentir que tú, porque eres un maestro, estás en una posición de autoridad, tienes la libertad o el derecho de decirle al alumno todo lo que pase por tu mente, no, no está bien. Nuestras palabras tienen un impacto psicológico para bien o para mal en nuestros alumnos. Esa es una realidad y estamos, al estar en el puesto como maestros, estamos en una posición que debe de estar puesto, tenemos una posición de autoridad y a la vez somos un ejemplo. Entonces, si nosotros decimos algo que le desmotiva al alumno y basado simplemente en nuestras emociones, en por qué ese día estamos hartos de lo que sea que nos esté pasando, o sea, es más personal que otra cosa, y llegas y dices esas cosas, vas a tener un impacto negativo en tus alumnos y eso está mal, eso debemos evitarlo. Ahora, de ninguna manera, esto la verdad tuve la, pues, lo escuché, lo escuché, sé que pasó, y que a veces puede llegar un maestro y decir, no, es que tú nunca vas a llegar a hacer nada, no vas a poder hacer nada, de esto no vas, por ejemplo, alguien que quiere ser profesional dentro de la música y llega el otro maestro, no, pues es que no sirves para nada, no puedes hacer nada, no vas a llegar a ningún lado, de esto no vas a poder vivir, y un montón de cosas que en realidad solo hablan de una proyección personal del maestro, de sus frustraciones, en lugar de ese, digamos, sagrado momento de enseñanza, aprendizaje, que es el alumno ante la música, y qué es lo que va a hacer, se trata del aprendizaje del alumno, no se trata de tus problemas como maestro, de tus frustraciones, de que a lo mejor no estás en el trabajo que quieres, de que no tienes dinero, de que no te ha ido como quieres en la vida, todas esas cosas que a veces las proyectamos, tenemos que ser bien inteligentes, bien respetuosos, y no cruzar para nada esa línea. Bueno, ya ni se diga a los niños, ¿verdad? A los niños es todavía peor, no que esté bien en el otro, pero el niño está creciendo, no tiene herramientas para defenderse, ¿no? A lo mejor si tú le hablas así a un alumno que es más grande, puede ser que el alumno se dé cuenta y te diga, oye, no, ¿sabes qué? Para no está bien, pero a un niño, pues de ninguna manera, jamás se debe de hacer. Entonces hay que hacer esta reflexión personal en nuestro quehacer, siempre, siempre cuando das una recomendación que tenga un propósito específico, sé muy objetivo y da las herramientas para mejorar, que de ninguna manera se quede nada más en la connotación negativa, debemos siempre hacer un refuerzo positivo de todo lo que hacemos, incluso cuando necesitamos hablar de ciertos temas, si es un alumno adulto, decir, oye, mira, esto no está funcionando, pero vamos a ver qué se puede hacer para que tú mejores. Entonces eso es bien, bien importante. Si te gustó este video, si encuentras útil esta recomendación, bueno, te invito a que te suscribas al canal, que le des clic a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video sobre cómo ser un mejor estudiante de piano y un mejor maestro. Así es que nos vemos en el siguiente video.